Las parroquias de la Diócesis de Valencia dedicarán oraciones y colectas especiales para las misiones con motivo de la celebración del Domingo Mundial de Propagación de la Fe, el Domun. La campaña del Domun pretende acercar la labor de los misioneros, rezar por ellos y por las vocaciones misioneras y dar apoyo económico para que lleven adelante su misión, el anuncio del Evangelio acompañado de una gran labor humanitaria y social, como la construcción de colegios, comedores y centros sociales. Una vez al mes, los domingos por la tarde, hacemos una hora de oración con el rezo de vísperas y exposición del Santísimo pidiendo por los misioneros. Y también pedimos en este Día del Domun que se pida por los misioneros. En todas las iglesias habrá una petición por los misioneros, oraciones por ellos, en algunos sitios también vigilias de oración. Otro es fomentar la vocación misionera, los vídeos, la formación que se hace en colegios, en catequesis de confirmación, en catequesis de primera comunión. Son también para despertar esa vocación misionera. Y, por último, y no menos importante, es el apoyo económico. Allí no hay medios. Incluso para poder vivir, para poder estar allí, hasta para que pueda haber un obispado que organice la diócesis y que organice las parroquias, pues todo eso no puede funcionar allí porque no tienen para dar. Entonces, pues somos nosotros los que hacemos posible que en todo el mundo haya una presencia de Jesucristo por la Iglesia Católica. Valencia ha acogido la presentación de la campaña de este año bajo el lema Cambia el Mundo. En ella ha ofrecido su testimonio el religioso comboniano Joaquín Sánchez, misionero más de 34 años en Brasil. ¿Qué es lo que podemos hacer concretamente para cambiar el mundo? Tú puedes hacer muchas cosas. Si tú comienzas a hacer el bien en tu familia, en la escuela, ayudando a los demás, está cambiando el mundo. Todo el que hace el bien para los demás cambia el mundo. Y tenemos tantas posibilidades en diferentes momentos. Personalmente, en la familia, en la sociedad, en la comunidad, donde sea. Por otra parte, Sergio Cánovas, joven valenciano, participante en la iniciativa Verano en Misión, organizada por la Delegación de Misiones, ha explicado también su experiencia misionera. Te encuentras a ti mismo en ese darte. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros reconozcamos ese llamado a la misión al que estamos, ¿no? A esa misión de darnos. Tenemos una misión aquí, actuando aquí como cristianos, actuando aquí con coherencia, con responsabilidad y actuando aquí, luego podrás salir hacia afuera. Y esto se junta con la idea de que, como joven, después de haber vivido esta experiencia de Verano Misión, tengo la responsabilidad de una vez aquí no seguir actuando como lo hacía antes y, sobre todo, luego de dar testimonio y decir de la importancia también de que otros jóvenes tomen esta iniciativa. Con motivo del Domun, el arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares, ha subrayado la importancia de sentirnos llamados y enviados a la misión, caminar con los misioneros, acompañarles con la oración y la ayuda económica. Y ha recordado de manera especial la llamada de los valencianos para colaborar con los vicariatos de San José del Amazonas y Requena en la Amazonía de Perú. En la actualidad hay 225 misioneros valencianos en todo el mundo, tanto sacerdotes y religiosos y religiosas pertenecientes a órdenes y congregaciones como laicos.